hola 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 bienvenido a un nuevo vídeo de mochuelo gamer vamos a ver lo que han añadido a la actualización de hoy que es la actualización 2230 creo que es y vamos a ver si se cumplen los pronósticos bueno aquí tenemos misión del aerardo que yo creo que lo pondrán recientemente próximamente o se podrá hacer aquí tenemos las misiones de la skin que nos regalan por el evento de halloween la mochila obtener 10 niveles de la cuenta la pantalla de carga obtener 25 niveles de la cuenta y la skin obtener 50 niveles de la cuenta uuuh se va a hacer esto larguito pero bueno no creo yo que sea mucho y ahora en estampida de la horda tendremos misiones que si completamos 8 misiones de la horda 1 2 3 4 5 6 7 y 8 completando 8 misiones de la horda vamos tenemos 9 tenemos 9 tenemos que completar 8 y no las veo muy complicadas de todas maneras abre cofre en estampida de la horda no lo veo acepta disparo a la cabeza a monstruo del cubo en la misma partida 70 yo creo que se puede hacer perfectamente vale y así nos ayudará a subir niveles para conseguir la skin han metido la semana de skywalker también que pone registra cofre de skywalker si registras 10 te dan 20k bloquea disparos con una espada láser te dan otros 20 casi y bloqueas 15 completa un contrato de strong trooper 1 que fija donde están no lo veo complicado tampoco ayuda a derrotar dar baile ya la hemos derrotado millones de veces así que como no les decía que le han puesto mucho más difícil no creo yo que sea complicado y fase 1 de 5 inflige daño a oponentes con armas de stark boss 1000 y seguirán saliendo a 5 así que podemos subir de nivel bastante bien así que no lo veo complicado vamos a ver el mapa nuevo cómo va vale vamos a ir viendo a ver vámonos a estampida de la horda en solitario aquí completar no sin completar vamos a ver cuántos niveles somos capaces de subir estoy en el 158 ya me costará trabajo pero vamos yo creo que la skin y lo demás lo podemos conseguir vale vamos con lo de la estampida de la horda abre cofre de la estampida de la horda 45 bueno vamos a ver lo voy a hacer en solitario y así está disparado en la cabeza a los monstruos del cubo en una misma partida vamos a marcar este porque lo de abrir cofre lo haremos instintivamente en los descansos así que vamos a aceptar disparo a la cabeza que son 70 consigo una racha de 50 eliminaciones no creo yo que sea muy complicado da 70 disparo a la cabeza casi que te tiene que salir la racha de 50 eliminaciones cabeza a monstruos del cubo a vale bueno venga vamos a ver cómo se da la cosa está bien y y Gracias por ver el video.